Margarita Y en las tardes cuando el grupo verse ensaya, Margarita no se escucha de su sala Y Margarita empieza a bailar, Margarita empieza a gozar La vecina tiene a una hija que se llama, que se llama, que se llama Margarita La vecina tiene a una hija que se llama, que se llama, que se llama Margarita Y Margarita corre pa' allá, Margarita corre pa' acá Margarita corre pa' allá, Margarita corre pa' acá Y en las tardes cuando el grupo verse ensaya, Margarita no se escucha de su sala Y en las tardes cuando el grupo verse ensaya, Margarita no se escucha de su sala Margarita empieza a bailar, Margarita empieza a gozar Margarita empieza a bailar, Margarita empieza a gozar Margarita, 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 ay Margarita Báilala, báilala Música Báilala, báilala Música Y bózala Pa' allá y pa' acá